Amigos de juegos, sujetas y coleccionales, me encuentro en Crayola y estoy con Betty, hola Betty, hola y la verdad es que estamos muy contentos porque estamos haciendo joyería, efectivamente estamos haciendo joyería con Creations, una línea padrísima que en lo personal me encantó ver todo lo que se puede hacer, todo lo que está aquí lo hicimos con Creations, con nuestras manitas y Betty nos va a enseñar cómo funciona Creations, ¿no? Claro, Creations es una línea totalmente pensada en las niñas, en la parte de personalización con temas de belleza y de moda y bueno, me encantaría hacer ahorita una cuenta para que puedas ver cómo funciona Esta es una máxima, no es tóxica, yo traigo aquí en la mano porque yo estuve jugando con ella, no es tóxica, no huele feo, no nada Es una masa que seca totalmente al aire, lo único que tenemos que hacer es agarrar los dos colores que nos gusten más, damos un pequeño twist a la masa, un giguito, lo metemos dentro de nuestro plato giratorio Ok, o sea hasta una estación de trabajo tiene esta boutique de joyas, ya le diste ahí dos, tres vueltas Mira, que buena onda, y esa es la cuenta, oye, y luego ¿qué hago? ¿qué le apachurro, le perforo o qué onda? Es que a este país le hacemos un agujero para que tenga el espacio, para que sea pulsera o para que sea collar Excelente, luego la colocamos en una de las plumas de nuestro pavo real Y la ponemos a secar toda la noche para que seque bien, le podemos poner relleno Súper importante Sí, claro, porque si no te gustan los acabados mate, le puedes poner este barniz especial Que es un brillo maravilloso, que cubre la cuenta, la protege y además le da un acabado increíble, ¿no? Es un acabado increíble y lo único que tenemos que hacer es dejarla secar toda la noche Perfecto Para el día siguiente poder armar Excelente Collares Claro Bolseras Dijes Dijes Miren este, qué bonito, qué bárbaro, está padrísimo O aretes Mira nada más Qué cosa tan más bonita Le puedes dar vida a tus creaciones, precisamente a estos Creations Boutique de joyas Y bueno, ¿dónde lo pueden encontrar, Betty? ¿Y qué se van a encontrar con Creations? Porque hay cosas increíbles Creations tiene cosas increíbles La verdad es que pueden hacer no solo sus joyas, sino pueden diseñar su propia ropa, sus uñas O incluso el reloj que van a usar todos los días Qué padre Lo pueden encontrar en Walmart, lo pueden encontrar en Colos de Hierro, en Liverpool, en cualquier cubetería Ahí nos vamos a ver Perfecto Pero ya saben buscar Creations Vean la cajita para que la encuentren de volar Está muy padre, muy atractiva Aquí en la parte de atrás indica todo lo que trae Que son un montón de cosas Aquí está lindo Todo lo necesario para que tengas posibilidades ilimitadas e infinitas de diseñar Trae todo lo que ustedes ven por aquí Y muchas cosas más con las cuales se van a divertir Oye, se me acaba la masita y eso ¿Hay un refil? Sí, tenemos un refil ¿Te buco? Si quieres hacer más follas Y recuerda que con Creations te diviertes Creations es una tienda para diseñar Excelente, está maravilloso Esto es minicápsulas de juegos juguetes y coleccionables ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!